Porque los muertos tienen nombre, historia, familia y amigos. Porque su muerte no fue circunstancial, sino producto de una política pública del gobierno federal. La mañana del pasado domingo, integrantes del colectivo Fuentes Rojas se instalaron en el Parque Revolución para abordar servilletas con la historia de estos muertos, daños colaterales que tuvieron un pasado. Comenta la artista Elia Andrade Honestamente, es complicado decir no tengas miedo. Yo sí apelo a que si hacemos conciencia y hacemos, no sé, este es un gesto, pero ahorita estamos aquí. Yo creo que esto se puede cambiar y es cuestión de todos. Estoy en total desacuerdo con esta guerra que yo no pedí, perdón, yo no la quería. No necesito que me maten a un hijo, ¿verdad? No quiero. ¡Gracias!